¿Generó titanes? ¿Dentro de las murallas? Hola gente ¡Holi! ¿Cómo están? Somos Aby y Reno Reaccionando A Attack on Titan Bueno, ¿en qué nos quedamos? Quedamos en que Secuestraron a Eren ¿Ya? Y estaban Reiner, Bertolt En el árbol, ahí en el bosque Y Eren encima de un árbol en el bosque Reiner recién despertó, no tenía brazos Y ahí Mir estaba empezando a crecer poco a poco Pero creo que estaban yendo a rescatarlos Claro, Hange dijo Están ahí, en esos árboles Porque tienen que descansar Y esperar a la noche No se olviden de darle like Y suscribirse al canal Para más contenido Bueno, entonces vamos a ver Vamos a ver ¿Empezamos? Yes 3, 2, 1 Ese era Erwin gritando Esa jañita que se arrastra ¿Por qué? El titán Ah, el El que vio Connie en su pueblo ¿Te acuerdas? Porque eso sí No me acuerdo Debe ser por el vapor Y la pelea con el Colosal Todos Todos cayeron Se quemaron, claro Porque dijeron Vamos a atacar al Colosal Que es lento Y botó el vapor Apertura ¿Apertura de qué? Mmm, ya veremos Ahí están pues Mira, le están creciendo Y mira Él también Tenía prisa Ah, cuando le mordió Le arrancó Le cortó los brazos Pues Porque lo sacó De la nuca Claro Erwin nunca se acuerda De nada ¿No? ¿Cómo se va a convertir? Se muere Y están rodeados De titanes Están echados ¿Viste? No Tomando sol Tomando sol Tomando sol Esperando un pequeño movimiento Ya les crecieron Ah, no Claro Claro Porque tienen El equipo El equipo El equipo El equipo Claro ¿Cuál es su hogar? ¿Cuál es su hogar? Pero No dicen dónde es Pero que se vayan Claro Pero son débiles También pues A ver si se transforman mal Como las otras veces En la frega Mita cuerpo Mita esqueleto Sí, ¿no? Claro Pero ¿Por qué Ellos sí Los atacarían Los titanes Y los otros titanes No se atacan Entre sí ¿Verdad, no? Claro Se los pueden agarrar Estando débiles Como que se va a hacer El tonto Y para que le den Información, ¿no? ¿Cómo se llama él? Erwin Él es el capitán Él es el capitán Siempre ha sido necio, ¿no? Tiene bufanda Ya salen las manos Ya salen los dedos Ya No, ni los dedos No, ni la No, ni los dedos No, ni los dedos ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, es como si hubiera cambiado de personalidad, Rainer. Ahora habla como si fuera amigo de ellos, si fuera un soldado que quiere que lo ascienda. Pero ellos no son de ahí, son de afuera. ¡Gracias! 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 Está como que cruzándose. Así como a Irene no se da cuenta a veces. Que él siempre está a su lado, ¿no? ¡Gracias! 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 Creo que se va a convertir, ¿no? Ahí. ¿Tú crees? ¿Es de Bertolt? Berthold Berthold Pero Todito así No habla, no como que solo Mira qué pasa Y no dice nada ¿Él lo vio? ¿Sí no? Claro Claro, se quedaron así Sorprendidos ¿Él no lo vio? Él no estaba, yo después pues ¿Dentro de la muralla? ¿Quién es el rush? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los ha traicionado, digamos? ¿Pero qué pueden hacer ellos, si quieren destruir todo? Que él nunca vio al bestia, pues. Se va con ellos. Uy, están llegando. Ya le salió la mano. Uy, hasta que lleguen. ¿Qué tal este capítulo? No, nada de emoción. Cero, cero acción. ¿Pero muchas explicaciones? A medias. O sea, pusieron a Aymir entre el espalda y la pared. O sea, ella estaba a punto de contarle a Eren quién es el enemigo. Pero luego se hizo la log, o sea, que se va a ir con un Rainer. Esa que pasó con Rainer de que dos personalidades se cruzó su chip. Sí, pasó no sé cuántos años con ellos infiltrados. Que se creyó todo el cuento de que es un soldado y que tiene que proteger a la humanidad. Y ahí es donde Bertolt le dice, tú no eres un soldado, eres un guerrero. Sí, pues. Y ahí es como que se cruzó y se dio cuenta. Pero más acción. Esperamos más acción. Ya hay mucha explicación. Nos vemos. Chau. Se la va a llevar. ¿Qué? No, no se la comió. O sea, la capturó. Sí, sí. Hola, gente. Hola, ¿cómo están? Somos Abby y Reno. Percionando un capítulo más. De Attack on Titan. ¿En qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? Yo me acuerdo. No me acuerdo. No se acuerdo. Espera, si me acuerdo. Este pata, ¿no es su nombre? Rainer. Rainer. Estaba ahí entre el bien y el mal. Sí, no sabía si era aliado o si era enemigo. Y estaba como que loco. Y Bertolt se había dado cuenta hace tiempo, ¿no? ¿Qué pasa este mes, hijo? La ponen ahí, miren, entre la espalda pared, ¿no? ¿Y se fue con ellos? Y vieron que venían caballo, toda la legión. Y ahí nos dejaron. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Pero antes, no se olviden de darle like y suscribirse al canal. Para más contenido. Empezamos. ¿Me entiendes o no? ¿Es una de las ciudades de Kony? De Kony. Están verificando, ¿no? No tenía mucho sentido eso. La casa de Kony. ¿Qué pasa? ¿Es la mamá? Es la mamá. Como que quiere hablar, ¿no? Es ella. ¿Cuál? A ver. Este capítulo se llama Niños. Claro, la ley es coger. Es llegando, pues, ¿no? La legión. Uy. ¿Qué eres ahora? Claro, el ser debatiente es ser o soldado o guerrero, ¿no? ¿Se devora a Marcel? ¿Eh? Este huevonazo. ¿Ani? ¿Ale gusta a Ani? Su cara. Su cara. Está fingiendo, ¿no? Este huevo tiene brazos y se pone a pelear. No sé que iba a ir como que con ellos y ahí iba a hacer algo, ¿no? Sí. Como siempre, impulsivo. No cambia. ¿Eh? ¿A quién se comió? ¿A quién se comió? No. No se acuerdo. No. O sea, ¿qué se comieron a alguien? No, no se sabe. ¿Quién se comió a su familia de... ¿60 años? ¿Qué era el rojo? ¿Qué hay un excéntrico? Claro, es lento porque es pesado. Claro. Claro, está Erwin con ellos ahora, ¿no? ¿Cómo puede ver si está Crista ahí? No, está sumiendo. No. Ajá. Bueno. Claro, si paran son 4 contra... 50 pues Y ellos encima que recién se están recuperando Regélate Conviértete Bueno, aunque recién están creciendo todavía sus partes O ya está No, 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 no creo ¿Sabe que no? No, pues, es para convencerla Claro Ay, mío Con sus pequitas Sí Se separaron de su familia ¿De su familia? Sí, o no Creo que eran niños huérfanos O bueno Era de la calle pues, ¿no? Claro O sea, como que la eligieron para ovacionarla o algo así, ¿no? O hacerla pasar por alguien con sangre de rey Ajá Es un culto eso A ver, ¿cómo la convirtieron? No sé ¿Este hijo de puta? No Obviamente que no Diles que no Se va a sacrificar Esta cojuda Que lo hizo para salvarlos A pesar de eso Igual Los tiraba De la muralla ¿Qué? ¿Pero qué muralla? Era la muralla pues Ah, bueno, no sé cuál Pero ¿Cómo se convirtió? Ahí se quedó ahí por años Pero ¿Cómo se convirtió? No entiendo No han dicho Son ellos, ¿no? Ahí están Chibolos Ah, por eso le preguntabas Te comiste a tal Persona, ¿no? Ahí ellos todavía no eran titanes ¿No era Reiner? Era Reiner Bertolt Y otro pata Y otro más Y ella se comió el otro Ajá ¿Cómo se convirtió? Ah, por eso siempre decía Las cosas directas Pues, ¿no? Sin filtro Ahí fue cuando Crystal le llevó A Sasha Sí Claro, su cara Asustado Ah, no ve bien Y se pierde equilibrio Hasta por los ojos ¿No? Que le puede saltar Pues, ¿no? La única que la acepta ¿No? Ah, las está poniendo a prueba Y ahí vienen los titanes También, ¿no? O sea, ya habían titanes Ahí Como que en el borde Del bosque Se convirtió ¿O? Ah, ah Uy La policía son los del centro, ¿no? O no, los vigilantes O los del centro ¿Los vigilantes? Sí, creo que son los del centro Sí, creo que son los del centro Será Hannes, ¿no? ¿Quién crees que se había convertido? Ymir Pero No, es ymir Sí Visto Ah, está buscando a Krista A Krista Se la va a llevar ¿Qué? No, no se la comió O sea, la capturó Sí, sí Claro Ya no sé si está actuando A favor o en contra de ellos Por lo que se ve Está a favor, pues, ¿no? Porque se la ha capturado Y se la aparece Uy, no Hala ¿Dos? Van a escapar Ah, escaparon Y a Krista ¿Llegaron hasta ahí por nada? Uf, caballos No lo estaban cansadas Es que sí, pues Ahí no hay árboles Como para saltar Y que fueran Spiderman Me había olvidado de esto Que siempre lo dejan ahí Interesante Sí, mala costumbre que tiene Está interesante ¿Qué? Ymir se pasó, ¿eh? Lo peorcito Yo no sé en verdad Si le está fingiendo Bueno, tal vez puede ser Que después, ¿no? Pero esto ahorita Hizo como que Está haciendo el plan de Rainer Sí, sí, como sabe Que a ella no la van a atacar Se aprovechó Y capturó a Ymir Y se salió corriendo Bueno, vamos a ver Vamos a ver qué sigue Vamos a ver qué sigue Chau